Vamos a ver cómo podemos estudiar los Freezer Verbs de Look con línguas neumotécnicas. Por ejemplo, podemos imaginarnos por Luke, Luke Skywalker. Y así tenemos este anclaje con el personaje de Star Wars. Luego, para Out, como siempre fuera, Up, arriba y Off, apagar. Y empezamos. El verbo Look Out significa cuidado. Y podemos imaginar a Luke que sale fuera al jardín y a un cáter gigante con escrito cuidado. El Freezer Verbs Look Up significa mirar arriba o también admirar. Tenemos dos significados. Y podemos imaginar a Luke que mira arriba y a Obi-Wan que no vi a quien admira. Look Up significa buscar el diccionario y también mejorar. Podemos imaginar a Luke que mira arriba y ve un diccionario. Encuentra lo que busca y cuando vuelve a su examen la nota ha mejorado. Por último tenemos a Look Off que significa mirar a lo lejos. Y podemos imaginar a Luke que apaga la luz. Pero sigue viendo muy lejos. Hay que acordarse que hay que practicar para volver a recordar todas las imágenes. Y así repasar el significado y el mismo. Aquí un pequeño ejercicio que podéis ir repasando día tras día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.